Hola, mi nombre es Silvia Jiménez, soy la actual articuladora EVA de Facultad de Psicología. Te doy la bienvenida y te invito a explorar esta sección, donde encontrarás recursos que te guiarán en cómo acceder, cómo navegar, cómo matricularte en la plataforma EVA, entre otros. Así que te motivo a explorarla.